¿Qué le estaba diciendo? Ajá, ¿y qué le responde? ¿Cómo le preguntaste? ¿Qué le dijiste? No, yo le dije que se viene a... ¿Lo estaba regañando? Viene a practicar o a bailarle Bromeando, va Mientras ella disfruta ¿Verdad de la vida? Es buen nieto ¿Ya la van a agarrar de las orejas? ¿Ese es amor, ese es amor? No me voy a dejar pegar O sea, ¿de quién debe andar trabajando? Mientras usted anda bailando, ¿verdad, niña? Sí ¡Oiga! ¡Qué bonito te valió! Ustedes tienen que trabajar, pues Echar los huevos Voy a trabajar, pues ¿Vaya a bailar, pues? Vaya, Jalú ¿Vaya a bailar? ¿Quieres ver, pues? ¿Quieres que bailar allá? ¿Quieres ver, pues? Vete allá a bailar ¿Quieres que va a tomar video? ¿Ya van a bailar juntos, pa? ¿No? No, 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 no ¡Báile! ¿Pero así lo quiere usted? ¿Pero así lo ama, pa? ¿Así lo querés? ¡Muchas gracias, hermano! ¡Así se quieren, hermano! ¡Pero así te quiere, hermano! ¡Así es feliz, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Así le gustan a las mujeres, los machos! ¡Vamos! ¡Los machos le gustan a las mujeres! ¡Esperando la gente que esta voz desesperada! ¡Vaya, te estás jalando para que bailes! ¡Vaya, ve eso, ve eso! ¡Vaya, ve! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Esas son cosas que el amor dio! ¡No hay duda! ¡Esas son cosas que el amor dio, hermano! ¡Vaya, ve! 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 ¡Se a ver, ve! ¡A ver! ¡Me torné a la policía! ¡A ver, ahí me voy a quitar con ella! No? ¡No te creo! ¡Uy! Pero vos no vas celosa Pero no vas celosa No te enojas con él Mira Pero vos no te enojas Mira Con que te Con que te lleve el billete a la casa es suficiente Mira Con que te lleve la comida, el billete y todo Con que te lleve el billete a la casa Pues si, con él tranquila Con que te lleve el billete a la casa Está bien Es de estilo Es de la paloma Ahí está Beso, beso, beso Beso a los enamorados Ahí está No sé qué sea, amanda Está sangrando la boca Un besito de tornillo La boca te está sangrando Te está sangrando Te está sangrando la encilla, veníte No, 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 no está hablando No, no está hablando No, no está hablando cosas malas de vos Vale, está lavaste la boca No, pero lavaste que está sangrando Está muy grande la boca Yo pensé que era pintalabios, yo pensé que era pintalabios, pero no, es sangre. Lavas la boca y vas a bailar, pero no lo hagas aquí, allá. Ahí, chica. ¿Dónde está la polva zona? Lavaste. Ahí está por adultos. ¿Voy a bailar? Si, pero vos te está esperando a la señora acá para no matarte el video. Imagínese, ¿cuándo un esposo le va a decir a la chica, vaya a bailar? ¿Cuándo, cuándo? ¿Y a ustedes lo están diciendo? Allá te está esperando aquella señora que te dio los 5 dólares. Es feliz de la vida ella. No, pues, yo ya voy a poner el corazón. No, saludo. Si me están hablando, que me cierren. Agua, agua, ¿quieren por ahí? Hola, hola. Ah, qué bonito. Miren cómo ha quedado, José, ¿cómo se llama? Andresito, Andresito, mírenlo. Mírenlo, qué bonito ha quedado Andresito, vestidito. Gracias a la niña Carolina. Andresito, viene bien, bien bonito. Mírenlo. ¿Cómo está en ti, Andresito? Guapo, ¿verdad? Está guapo. Guapo, feliz de la vida. Bueno, usted no está desamparado. Usted tiene, de verdad, personas que lo aprecian. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No, cabal, cabal. Ahí yo me quedo a dormir yo. Ahí te quedan horas. Ahí me quedo yo. Sí, pobrecito. Bueno, pero ahí solo pone un cartoncito, ¿verdad? No, yo me pone cartón. Vaya, qué bueno. El frío está duro ahorita, grandecito. El frío. No sé para encolverlo. No tengo, ¿no? ¿No tienes colchito? Alguien que le hiciera algo, que le pasaran algo, una colchita, una colchita, una colchita. Ya va, aquí vuelta. Bien guapo, quedó bien bonito. Bien bonito, bien bonito ha quedado. Ahora a bailar, ¿verdad, Andres? Voy a bailar, vamos. A la bailadita para que agarre feeling. Veniste. Eso. Veniste, vámonos. Vámonos. Vámonos ya. A Andresito le encanta la bailadita, Andresito. Voy a bailar, Andresito. ¿Voy a bailar, Andresito? ¿Voy a bailar? ¿Voy a bailar con ellos? ¿Voy a bailar con ellos? ¿Voy a bailar mejor? ¿Voy a bailar? ¿Voy a bailar? ¿Voy a bailar? Con este a bailar, deja estarme jodiendo. Ya calmadita, Andresito. Vaya bailar y cuida a su esposo. Quieralo, quieralo. Le quiero, pero no necesito servicio. Él necesita trabajar. Es que tampoco podemos andar haciendo de frente a la gente. ¿Voy a bailar con ellos? ¿Voy a bailar con él? ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Un video más para todos ustedes! ¡Espero que los disfruten! ¡Gracias, gracias! Gracias, en este video vimos a Anita molestando por fregar al esposo, a Abel, bien divertido, bien divertido, pero vea el video para que se dé cuenta, gracias, nos vemos en el próximo, salud.